Pregúntele a Dios que quiere para tu vida ¿Cuántos creen en eso? Primero pregúntele a Dios Porque Dios es el dueño de tu vida Voy a poner ejemplos rápidamente Hay hermanos que construyban en el Señor ¿Qué pasa? ¿Cómo se hace? Como hacía en el Señor Fíjate que ¿Qué va a hacer hermanos? Lo primero es que Pues está bien Ahora eso Pues chía también Así a veces pasa con nosotros Y saben que el enemigo Anda como león rugiente Viendo a quien devorar En el momento Cuando Dios te ve Ten cuidado Porque hay alguien Que quiere destruirte Hay alguien Que quiere robar tu bendición Hay alguien Que ya no quiere Que sigas perseverando Pero déjame decirte Aquellos que perseveran Aquellos que son agradecidos Aquellos que buscan a Dios Aquellos que oran Aquellos que cantan Aquellos que adoran a Dios Siempre son bendecidos Alguien le puede dar Un fuerte aplauso Esta tarde Al Rey de Reyes Y Señor de Señoras Y a Él sea la honra Y la gloria Pero ¿Qué pasa? Por eso David decía Bendice alma mía Jehová Ni mixtad mi Dios Ni a Jox Tía toglesi Sino que a ti Atchaya Ni a Jox A ti atchaya En cuando inveta Cántele a Dios Con todo tu corazón Pero a veces Jox Tía toglesa Pero tal bonito Y tal Bice hermanos Quiero Levantar mis manos Pero se mira bonito Ah pero Axtajo un problema También levantas tus manos Ah Cuchillo porque Axtajo Ah Dios Ese cristiano Supuestamente No ha nacido de nuevo Porque aquellos que de verdad Bendicen a Dios Solo alaban Solo usan su boca Su mano Para glorificar Al Rey de Reyes Por eso Hermana Ayatalkukli Atchala Déjeme decirte algo En cuando más Inshitona Nimbilte Dios Más Tzajil bendecir Natun Dios En cuando más Lupchoca Y nacanana Que chilután Mía Och Chaltke Ulam Dios Atchchwin Lala A esposo De ella A getala A veces Atchchal Ag Pistus Dios Atchchal Ag Minch Sabes por qué Tienes gozo Porque el evangelio Es gozo El evangelio Es poder de Dios Y si no tienes gozo Es tiempo De buscar a Dios A su nombre Porque cuando Jautin A Dios Eso quiere decir Que a ti Dios Total Mía Te gozas En la presencia De Dios Yo siempre he cantado En la quinta producción Voy a sacar este Canto Dice Voy a cantar A Dios Cantos De gratitud Por qué Porque te gozas En tu casa Pero qué pasa Yo siempre He dicho este ejemplo Probable ¿Será que Si tu esposo Es bien delicado Ay Dios Hermanos Y A veces Como caiga A recibir En Dios Ten a Dios ¿Cómo así? Si es Para Dios Hay que hacerlo Por eso Yo siempre he dicho Cierra tus ojos Y cántele a Dios Cada vez que levanta Tu mano Cierra tus ojos Y dile Gracias papá Gloria es para ti papá Señor Mi alma te alaba Y te vas a dar cuenta En que cuando alabas El nombre de Dios Los enemigos Vienen para abajo Y cuando más Alabas el nombre de Dios Tus enemigos huyen Y el diablo Lo que no soporta Es ver que el ser humano Alaba a Dios Entonces por eso David Aquí nos exige Y nos dice Bendice Que se escuche Alma mía Alaba a Jehová Tu Dios En el momento De problema Alma mía Cuidado de abrir La boca Por favor Así es que No me hagas pecar Lo voy a testificar Y para que se den cuenta Yo no sé Cómo Dios Hace eso Aproximadamente Seis meses Un poco más No me recuerdo bien Hubo un pequeño accidente Tugilo Ajo en papi Tugilo camión Tugilo 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 No sé cómo fue eso Pero no fue mayor cosa El Tzakpo Tugilo 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 Y este hombre sale Y empieza a golpear a mi papá Tugilo Tugilo Vive Dios Tugilo Si ustedes quieren Pregunte a mi mamá Porque la Biblia aquí nos dice Y es mejor Que Él es el que sana Todas tus dolencias Pero hay un doctor en especial Lo que tú quieras Dios Y te vas a dar cuenta Que el Señor Es nuestro doctor Solo aquellos que le creen Le pueden aplaudir Y dar un fuerte gloria a Dios En esta tarde Cuando más desalentado Busco más a mi Señor Hay momentos que mi alma Quiere ya desfallecer Pero luego Pero luego Pero luego pienso Que en sus manos Estoy Señor A ti A ti Dios El Señor te lo hace Número tres Y dice El que rescata Del hoyo tu vida ¿Alguien conoce? ¿Alguien conoce? ¿Alguien sabe cuándo va a morir? ¿Alguien sabe cómo va a morir? Nadie Nadie Dice Dice No Momento Muerte Momento No ha llegado la hora Todavía Así es que no lo puedes tocar Todavía me sirve Ah bueno Se va de ti ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios Que nos rescata Número cuatro Y dice El que te corona De favores Y misericordia Ah ¿Qué más queremos hermano? ¿Está Ya en los cinco minutos termino Lo que Dios quiere Es que empieces a limpiar tu corazón Eso es lo que urge Para tu vida Entonces dice Él es el que te corona Así como el libro de Éxodo dice Y todas estas bendiciones te seguirán O sea Un señal Donde la bendición te va a seguir Dios te bendice Donde quiera que estés Dios te bendice Dios te va a bendecir Dios te va a bendecir Donde quiera que estés El Señor te va a bendecir El Señor te va a bendecir Porque así lo ha prometido En su palabra Y termino con esto Y dice El que sacia De bien tu boca De modo que te rejuvenezcas Como el águila ¿A ti hay un problema? ¿A ti hay un problema? ¿Será que en su lugar, hermano o hermana? ¿A ti hay que ir a la hermana? ¿A ti hay un problema? Cuando hay un problema, ¿a ti hay un problema? Mamá, ¿a ti hay un problema? Dice que hay más vitamina de ajo ¡Mamá, por favor! Bueno, si te chubas, no chare ¿Así pasa o no pasa así? Ah, pero entonces aquí hay una buena noticia Aquellos que no se olvidan de Dios Dice que Más que chinticha Yo siempre he dicho este concepto Más que chintal ¡Hermanas! ¡Bien tal pegui! ¡Y bien tal azar! ¡Hermanas! ¡Hermanas! ¡Ah, bien hecho! ¡Haz la prueba! Por qué Porque tu boca Ha sido cambiado Por la misericordia de Dios Gloria a Jesús Es que la Biblia dice Que más Déjeme decirte esto Es porque Mejor Saca toda esa envidia Todo ese odio Ese rincón Y te vas a dar cuenta Hasta más Que el esgortis Hermana Hasta ti Pero Pero Puestos de pie Quisiera invitar A la familia Gloria